¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a una pelea legendaria peleando contra Thanos! Ahí lo tenéis. Bueno, ha desaparecido, pero está ahí oculto. Y su guantelete con las seis gemas del infinito. Preparados, porque esto va a ser espectacular. Preparados, ¿eh? Estamos también con Ziki, porque eso no sería... Ahí lo tenéis. ¿Pero qué es eso que llevas? Soy el guardián de los Lucky Bloops del infinito. Prepárate, que... O sea, vamos a ver a Thanos primero, porque tiene guantelete con las seis gemas. A ver si se lo podemos robar, porque si nos hacemos con ese guantelete, somos invencibles, ¿lo sabes, no? En el universo. Ese es Thanos. ¡Míralo, chaval! ¡Es espectacular, eh! Estamos... Vamos, nos va a pegar una paliza. Bueno, tenemos aquí los Lucky Bloops. ¿Qué cómo se llaman estos Lucky? ¿Tú qué? ¿Los conoces mejor? A ver. Astrales. Aquí pone Lucky Bloop Astral, pero creo que es un bug. Son Lucky Bloops del infinito. Vemos a ver qué nos toca y peleamos contra Thanos, ¿vale? ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no. Lluvia no. Lluvia no. F3D para eliminar cosas del chat. Vale. ¿Cómo? F3D para eliminar cosas del chat. Vale. Espera, voy a coger todos los Lucky Bloops. Tenemos 30 cada uno. Lo que podamos coger, pues mira, patanos para reventarlo, ¿vale? ¿A quién llamas patán, eh? Espera, cabrón, yo uno, a ver. Es que estos Lucky no los ha abierto. ¡Qué bonitos! Del infinito. ¡Qué bonitos! Mira, es de color Platanos. ¿Platanos? Eso merece like, tío. A petar el vídeo a manitas arriba y activar la campanita para no perderos vídeos como este. Que no se olvide, ¿eh? Dice en el chat que has aprendido a volar. ¿Qué dices? Y algo de una isla en el cielo, no sé. No, 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 no. Me estás vacilando, ¿no? En el chat. ¿Es lo que ha salido de tu Lucky Block? No jodores, tío. Bueno. Vivo y moreno, puede volar. ¡Alo! ¡Eso! Madre mía, ya vas mejor que yo para Thanos, tío. Soy un reno... Uy, ¿qué acabo de hacer? Mira, que le estoy apuntando a Vivoy. Le estoy apuntando. No, 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 no. Abro yo otro, tío. Lo que me ha tocado del primer Lucky no tiene... Uy, ¿qué es esto? ¿Hasta aquí? ¿What? Ahora tienes un guardaespaldas de nieve. Ah, vale. Para Thanos. A ver. ¡Oh! Speedy Beacon. Beacon de velocidad. ¡Oh, me da velocidad! ¡Yuu! Nos va a venir bien, ¿eh? Nos va a venir de lujo esto aquí. Sí, pero no llega el efecto. Qué pena. ¿Cómo no va a llegar el efecto allí? Ahí dentro no llega, no. ¡Joder, macho! A ver. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Defender o... ¡Tengo un Defensor del Universo! Ya está, hemos ganado. Si no ganamos a Thanos así, si no me escondo. ¡Ay! Uy, ¿por qué lloro yo, eh? Vale. Hay que ir abriendo. ¡Pah! ¡No ha pasado nada! Tío, pero ¿por qué a mí no me toca nada? No lo siento. No estás en creativo, ¿no? Yo que voy a estar en creativo. No me toca nada, tío. Es tristísimo. Me ha tumbado desde el suelo. Lo abro yo. ¿Qué te ha tocado? Nada. Pero esto... ¡Un burro! ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo mi animal espiritual! Tío, te toca de todo y a mí no me dan ni... ¡Ah! ¿Ves? A ti no te dan ni las gracias. ¡Ostras! Sí, 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 sí. Si puedo encantar con esto... ¡Buah! Voy a tener un arma ultrapoderosa, eh. Pero bueno. Yo ya también... Yo también tengo un arma ultrapoderosa. Se llama... ¡Un burro! ¡Un burro! ¡Madre mía! ¿Seguimos? Vale. De hecho, creo que es un asno. Es un asno, es un asno. ¡Bah! No va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque abres el Lucky y parece que va a pasar algo, pero no. No estaremos en Game Mode... A ver... Difficulty... Mirad, a ver, pero vamos. Vale, por si acaso. Difficulty, sí. Vale. Yo creo que no, eh. Estos son los Lucky... ¡Oh! ¡Y yo he hecho bolso! Vale, por lo menos ahí tienes armadura, eh. Mira cómo está la dificultad, por si acaso. Está en... Está la dificultad de Nishi. Vale. O sea, está bien. ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, no, por favor, no! ¡Por favor, no, por favor, no, por favor! ¡No, no! Te va a quedar algo, eh. ¿Qué hago? ¿Cómo te cubro? No puedo, tío. No puedo. Yo podría cubrirme con un Lucky Block, pero... Parece que... Solo estoy encarcelado y ya está. Mira arriba, pero arriba no hay nada. Yo no miraría mucho, eh. Qué raro, estos Lucky Blocks. Sí, es que salen cosas y se borran. ¡Oh! Quizás tengamos que ampliar los Lucky Blocks. No sé, me va a quitar la armadura de vaca. No, 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 no. Creo que estos son los que hay. Lo que pasa es que cuesta que salgan cosas. Eh, que yo estoy abriendo... ¡Pero dame nivel, dame nivel! Estoy abriendo Lucky Blocks desde aquí dentro. No puedo. ¡Oh! Acabo de salir. Gracias. ¿Esto qué es? Es un pozo. Si yo ahora... ¡Y una placa, eh! ¡Ya! ¿Qué acaba de caer? ¿Qué acaba de caer? ¿Qué acaba de caer? A ver. A shooting star. ¡Ni idea, eh! You have... Muy preparados patanos, eh. Yo... Tú has deseado una shooting star. Tiene guanteletes. ¿Qué pasa? Me dice, tú has deseado una shooting star. Y tengo esto. ¿Otro? ¿Otro guardaespaldas? El mío es muy... Bueno, que el otro ha desaparecido. El otro sí. El mío es más fuerte. ¡Qué triste, tío! ¡Ay, guau! ¡Oh, lol, lol! Me la juego y le voy a dar aquí. ¡Yo! Otra. Ha pasado algo. No entiendo qué es esto. ¿Qué es esto? Ah, tienes lo mismo que yo. Sí, no lo entiendo. Ni yo. Uy. Aquí no está pasando nada. ¡Eh! ¿Meteorito? ¡No! ¡Ay! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡No, hombre, no! ¡Cuidado! ¡Estoy donde está! ¡No, salme TP! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Salme TP! ¡Voy a morir! ¡No, bien preparado! ¡Debes ser tu arma! ¡Ay, me he hecho TP! ¡No, pero no! ¡Pero, pero... ¡Pero, TP! ¡Pero, sale! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes que es muy poderoso? Tiene el guantelete del infinito. ¡Madre mía! ¡Cómo ha quedado todo esto! ¡Qué triste! ¡Pero mola! ¡Es destrucción total! ¡Guau! Lo ha enviado un amigo de Thanos, ¿eh? Porque lo tenemos ahí encancelado. Yo cogería el diamante, pero bueno. No puedes todavía, o sea que... No. Solo podríamos... Mira, otro libro. Solo podríamos con el pico que hay ahí, pero es que el pico es... No lo podemos usar para esto. Tengo dos iguales ya. ¡¿Qué es esto?! ¡Una casaseta! ¡Una casaseta! ¡Ponla, ponla, ponla, ponla! No, me la guardo para Thanos. ¿Dónde está? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Para Thanos, hombre. Vale. Nada, me escondo ahí, no me mata. Vale, me ha tocado un montón de enderpearls. Yo... Tu... Tu deseo de estrellas se ha hecho real. Realidad. ¿Pero te das cuenta que no nos toca un arma? Es verdad. Quizás tengamos que ampliar los lucky blocks. Puede ser, ¿eh? Es posible. Tengo lana. A las muy malas podemos irnos a dormir. ¡Oye, yey! ¡Armas! Pero... Espera, espera. ¿Pero quién me está matando? Esqueletos invisibles. Son arcos. Arcos que funcionan solos. ¡Eh, tú! Guardián del infinito, por favor. No hacen nada, tío. No hacen nada. Les da igual. Vale. Han molestado a mi... A mi defensor del universo. ¡Dale duro, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que les hace! ¡Va! ¡Dale! ¡Va! Solo otro peán. ¿Que me matan? ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a morir, pero con honor... Para Thanos... ¿Sale algo? Otro. Ahí tienes otro. Estoy de dos corazones. Me voy a morir. ¡Uff! ¡Qué lucky block del infinito más raro! Vamos a abrir otro. Él no deja colocar nada. Creo que se... Se ha quedado. ¡Ay, ahí, ahí! Ahí, ahora le dispara. ¡Buenas horas! ¿Cómo va? ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! No vamos preparados. No vamos nada preparados. Me voy a... Vale. Tengo espada. Menos mal, macho. Además, muy buena. ¡Hola, hola, hola! Este me intercambia diamantes por nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué raro! Eh, que yo... Igual es mi amigo. Que cuando se atropean cosas, no... Algo funciona mal. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡No! ¿Qué es esto? Esto habrá que arreglarlo para el próximo episodio. Sí. No, no, pero yo tengo arma, ¿eh? Vale, pero yo no. Esto me da miedo abrirlo. ¿A que es una trampa o algo? Ya verás. Ah, no. ¿Ojo? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! Sabía que era una trampa. Sabía que era una trampa. Sabía... ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Casi muero, ¿eh? Vale, vamos a ver aquí qué hay. No puedo abrirlo. No sé. ¿Puedes? No. Ha de romper. El pico ya. Vale, ya. Por lo menos tenemos... Tenemos... Para poder romper el bloque de diamantes. Sí. Y ahora podemos romper el bloque de diamantes. Claro, claro. Pero yo tengo armadura tocha, ¿eh? A ver... Yo aún me falta un poco. Me lleva el bloque de diamantes. Me quedan tres, ¿eh? Tres, un palo. A ver. Vale. Empuje. Patanos. Otro. ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¿Y ese que tiene máscara? ¿Quién? ¡Hala, hala! Me empuj... Me has empujado. Con la espada esa mágica. Esa espada, ¿eh? Cada vez que pegas a alguien, pasa algo raro, ¿eh? Con esa espada. Yo me lo llevo. Bueno, pues yo estoy preparado para ir a matar... Mentira. Mentira. Mira, mira, mira lo que hay ahí. ¿El qué? ¿Lucky? Sí. Vale, la armadura no la quiero, ¿eh? Y la espada esta... La armadura que tengo me gustan. Hay 10 lagis más, pero estos son normales, ¿no? Sí. Estos hacen cosas diferentes. Las potis... ¿De qué son las potis? De... De algo. De el ojo. Voy muy cheto con esto, ¿eh? Vale, tenemos una... Tenemos... ¡Oh, tengo el arco de la suerte! Necesito flechas. Vale, mira, aquí... ¿Esto qué es? ¿Me la juego? Venga, va. No, no, no. ¡No! Diamantes. ¡Uy, de todo! Diamantes, esmeraldas, oro... ¡Soy rico! Te va a servir de poco. ¿De poco? Como nos pillemos el... ¡Uy, más! Vale, vamos bien. ¡Uy! ¡Soy rico! ¿Qué haces? Soy rico. Tengo... 48 de lápiz lázul y 46 esmeraldas, 47 diamantes y 41 de euro. Soy rico. ¡Uy, otro arco! Yo quiero un arco. Y este tiene infinidad. Toma este arco. ¡Ay, va! ¡No, no! Muchas gracias, Bboy. ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Muero, muero, muero! Recuerda que estamos en 1.8, ¿eh? ¡No, no, 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 no! No, tío, me está cayendo de todo. ¡Wow! Me tomo una noche. ¡No, no, no te la tomes! ¡Hombre! Ahí está. ¡Uy, uy, uy! No me ha dado el efecto en nada, pero me voy a quedar así. Ahora veo. Vale, es de noche, ¿eh? Viene una araña. ¡Hola! El defensor desde el infinito. Vamos. ¡Uy, ballesto! Vamos. Vale, tengo lava. Y tengo un arco muy tocho. Yo estoy preparado ya, ¿eh? Yo voy bien. Ahora mismo yo creo que me lo puedo cargar. Creo, creo. ¡Hola, hola! Que tengo la poción del héroe. No sé si la has tirado tú, pero... La poción del héroe. Yo también. Súper velocidad. Súper... Rompo las cosas súper rápido. Quizás el pico que hay ahí dentro no lo necesitemos. Podemos romper las barregas con las manos. Venga, va. Vamos. Espera, espera, espera. Me quedan dos luques. Uno. Baja. Armadura. Esto me vale. Toma, toma, toma. Que te faltan pantalones. ¡Hala! Y casco. Este es tocho, ¿eh? El casco es tocho. ¡Oh! Vale. Vamos a cortarnos. Tomamos la poción y entramos, ¿eh? ¡Guau! Es que mira el guantelete, tío. Mira. Tiene las seis gemas, ¿eh? Del infinito. Nos va a reventar. Ya tiene las seis. Con un chasquido nos puede matar, ¿eh? Sí. Vale. ¿Me tomo esto? ¡Se has hecho invisible! ¡Ahora! ¡Me morda! ¡Me morda! ¡A ver! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me tiran daños! Vale, ¿cómo va de vida? ¿Le podemos matar? ¡Uy, yo voy fatal de vida! ¡Qué difícil, ¿eh? No puedo, no puedo darle, no puedo darle. Vale, voy a meterme ahí. ¡Tos matanos! ¡Tos matanos! ¡Te matamos! Has usado la casa, has usado la casa de la casa Z. ¡No, no, no! ¡Me mata, me mata! ¡No! ¡Yo me distraigo, yo me distraigo! ¡Uso la casa Z, la casa Z! ¡Uso la casa Z! Sí, 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 sí. Una, dos, tres. ¡Eh! ¡No va! ¡Ahora! ¡Vaya, vaya basura de casa! ¡Pero esto qué es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! A ver si hay algo... ¡Vente, vente a la casa! ¿Qué hay aquí? No hay nada, voy a guardar aquí las cosas. Está muy igual las casas, sí. ¡Eh! ¡Que Tano no viene aquí! ¡Eres una armadura con patas! ¡Tano! ¡Y yo también! ¡Tano! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Mi casa! ¡Tano! ¡Vámonos, vamos! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Es muy poderoso, tío! ¡Es muy poderoso! ¡Le voy a meter con todo lo que tengo! ¡Es que no puedo acceder, eh! ¿A dónde está? ¡Solo con la underpearl! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Le queda poco, le queda poco! ¡Podemos, podemos con él! ¡El palo, el palo, el palo, el palo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡No tengo poca vida! ¡Ah, pero tengo poción de vida! ¡Tú puedes! ¡Va, va, va, va! Voy a abrir un lucky aquí que tengo! ¿Qué es eso? ¡Se lo ha cargado! ¡Lo ha reventado! ¡Madre mía! ¡Vay, tengo una poción de lentitud! Voy a lanzársela. ¡Rompe el Minecraft, eh! ¡Rompe el Minecraft! ¡Yo no digo nada! ¡Vale! ¡Vamos a atacarle cada uno por un lado! ¡Venga! ¡Salto, salto! ¡Ahí está! ¡Vale, le meto por aquí! ¡Le estoy disparando flechas! ¿Lo tienes? ¡He fallado con la underpearl! ¡Vale, métele, métele! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 Espera, dice algo! La próxima vez será. La próxima vez será. Se... Sigue vivo. Se está recuperando. ¡No! Pero no nos deja atacarle. Está muerto, tío. Está más muerto que... Vamos, está... No, no, no está muerto. No está muerto. Se está recuperando. Se está viajando a otra dimensión o algo. Te lo estoy diciendo... Que sí, te lo estoy diciendo en serio. ¡No! ¡Me ha dado! Debe de ser... ¡Arráncale! ¡Arráncale, le puedo antes! ¡Me ha dado una gema! ¿Te ha dado gemas? Sí, la de la realidad. ¿Solo una? A ver... Yo creo que sí. A ver... Busca, busca por aquí. A lo mejor hay más. ¡Sí, están aquí, están aquí! ¡En el suelo, en el suelo, en el suelo! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Tenemos las gemas del infinito! ¡Tenemos las gemas del infinito! A ver, vamos a ponerlas juntas. A ver, estas... No, pero vamos a ponerlas juntas diciendo lo que es. ¡GEMA DEL TIEMPO! ¡Del TIEMPO! Vale, yo de la realidad. ¡MENTE! ¡ALMA! ¡Poder! ¡Y ESPACIO! ¡Oh! Vale, pues podríamos craftear... En el próximo capítulo vamos a tener el guantelete, por fin. ¡No, pero no ves lo que está pasando! Thanos se está recuperando. Y como que nosotros tenemos las gemas, va a venir a por nosotros. Bueno, yo me voy, que tengo miedo. O sea, tengo las gemas, ¿sabes? Si viene, lo reventamos. O sea, es así. Así te puedo ver mejor. ¿Eh, Goy? Estamos traumatizados ahora. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Porque Thanos parece que ha muerto. Parece ser que sí, pero... No, B-Boy, no. Esto no ha acabado, B-Boy. Nos espera algo muy largo aún. Sí, pero tenemos las gemas del poder. Todo saldrá bien. Las gemas del infinito. Manitas arriba y próximo capítulo en breve. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Buah! ¡Adiós! ¡Adiós!